Hola, aguante boca, pasión de multitudes. Beso. ¡Suscríbete al canal! 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 a Boca. Boca va a tener que saber transitar la mitad del campo hacia los laterales. Por un lado Centurión, por el otro lado Pagón y tirar el centro para la entrada del Pipa Benedetto o de Carlos Tevez, que van a ser los que van a llegar desde atrás. Esperemos que los tres puntos queden en la bombonera y así poder levantarlos en las tablas de posiciones. Amigas y ameros, solo me resta decirles que vamos a pasar con las empresas que auspician esta transmisión. Aguante Boca, pasión de multitudes. Cooperativa de Trabajo Avícola Moreno Limitada. Produce y elabora el pollo más rico del país. Juan de la Sierva y Ruta 23 Moreno, Provincia de Buenos Aires. Telefax 0237-4810-619. Ventas 15-49-93-2605. Intervans, equipamiento integral del automotor. Agente oficial Monster, Sony, Pioneer, alarmas X-28. Aire acondicionado, butacas, ventanas, sistemas de audio. Polarizado, llaves codificadas. Díaz Vélez, 1323. Ramos Mejía, 4653-4906. Intervans. Cooperativa de Trabajo Frigorístico Torgelón Limitada. Continúa presentando su amplia gama de multidos. 58 Torgelón y el de siempre. Jamón crudo Torgelón. Donato Álvarez, 1152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Torgelón. Los mejores sándwiches de lomo del país están en La Tonta. Lomos, parrilla a las brasas, asado, vacío, matambre a la pizza. La Tonta en Rodríguez Peña, 1515, Esquina Carbone, Santos Lugares. El delivery, 4712-5550. Recuerde, La Tonta. En el mundo de las maderas, somos líderes. Link Madera. Ventas por mayor y menor. Justo en la rotonda de Márquez, Ruta 8, 4841, 4111. Y también, Ruta 27 y Fader. Teléfono, 03-327-47-0015. ¡Gol! De Parrillo Baldo, en la esquina azul y oro de Ciudadela. ¡Parrillo Baldo! Círculo de Periodistas Deportivos. Una vida junto al deporte. Rodríguez Peña, 628. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.escuelacírculo.edu.ar Pizza Garden, sabor exquisito en pizzas. Martín Fierro, 6705, Villa Voz. Teléfono, 4844-7722. No olvide, Garden. Aguante boca, pasión de multitudes. El equipo de Sarmiento de Junín en el campo de juego. Ante una silbatina generalizada por parte del público de Boca. Amigas y amigos, vamos a ir con la formación de este equipo de Sarmiento de Junín. Con el número uno, Chiarini, línea de fondo. Con el 21, Nis. Tres para Dutari. Dos para Bianchi Arce. Seis para Cosaro. La mitad de la cancha muy poblada. Con el 14, Santana. Veinte para Hamilton Pereira. Treinta para Di Renzo. Cincuenta para Mercado. El ocho, como enganche, Bucé. Y con el 23, Balboa. Único delantero. Dirige técnicamente el señor Gabriel Eschurrer. Y estos son los suplentes del equipo de Sarmiento. Con el 26, Burray. Diecinueve para Alecchi. Cuatro para Aguirre. Cinco para Espinacci. Treinta y tres para Cuevas. Trece para Rodrigo de Petri. Treinta y dos para Bedis. Ahí está el árbitro y sus colaboradores. El árbitro de este encuentro, el señor Fernando Echenique. Ya estamos esperando por el Yeneise. Y va a salir su capitán como primer hombre, seguramente. Carlos, el apache, Tevez. Está haciendo seña, laudoño. Se va a venir Boca. Se va a venir Boca. Ahí mueve la bandera. Ahí está Boca, Tevez. Ahí está Boca en el campo de juego. Bueno, ha salido el Yeneise. Y ahí hay una explosión tremenda de papelitos. La gente cantando. Y ahí está Benedetto. Y ahí está el número uno, Sara. Y ahí está el equipo de Boca, protagonista de este encuentro. Bueno, ya está Boca en el campo de juego. Vamos a ir con la formación del Yeneise. Con el número uno, Guillermo Sara. Línea de fondo. Con el cuatro, Gino Peruzzi. Veintisiete para Santiago Bergini. Veinticinco para Chaco Insaurralde. Tres para Jonathan Silva. La mitad de la cancha. Con el número ocho, Pablo Pérez. Treinta para Rodrigo Betancourt. Tres hombres en la media puntada. Con el número veintiséis. Ricardo, el Ricky Centurión. Con la veintiséis. Diez para Carlos, el Apache Tevez. Siete para Cristian Padón. Kichán Padón. Único delantero en Boca. El número nueve, Darío. El Pipa Benedetto. Dirige técnicamente el señor. Guillermo, Chapita, Barros, Echeloto. Y estos son los suplentes de Boca. Con el número veintiocho, Werner. Seis para Magallán. Dieciocho para Fabra. Catorce para Pérez. Sebastián Pérez. Quince para Fuki. Dieciséis para Barrio. Diecinueve para Bou. Esto fue la formación del Yanayze. ¡Gracias! 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 Va a pitar el árbitro. Vamos, Chechení que ya está. Viene metiendo hacia adelante Di Renzo. La pelota la va sacando Silva. Pelota que viene para el Apache. Ganaba arriba en el alto. Bianchearse. Ahí va el Apache. Vino poniendo para Kichán. No se le había ido la pelota a Pabón. Mete para adelante. Bien chiarse. Sale a pagar. No. Firme el chaqueño. Pelota en la mitad de la cancha. Pablo Pérez. Toca para atrás con Santiago Berlini. El flaco. Compañero exñul. Viene abriendo con el Chaco. Abierto está el pibe. Está Silva abierto. A ver si lo es. Toca con Pablo Pérez. Viene metiendo con el Apache. Gira el Apache. ¿Qué le hicieron en la cabeza a Carlitos? Lo operaron, ¿no? Pelota de vuelta para el Apache. Mete el Apache para Kichán. Ahí se molestaron los dos. Se molestaron los dos. Ahí saque desde el arco. Se molestaron con Perucci. Pelota que vino metiendo al medio. Corta bien el flaco Berlini. Mete en profundidad. Pelota del flaco el Pipa. Y ahí se viene el Ricky Centurión. Abrió Centurión. Pelota para Tebe. Viene abriéndola. Para que se venga Silva. Viene Silva. Viene Silva. Balazo. Balazo de Silva por arriba del tropezaño. Boca anuncia que va con todo su potencial. Casi Boca moja en el primero. Y la gente contenta. Por favor. Saca Chiarini. La pelota hacia arriba. Controla en la mitad de la cancha. Y Boca es una tromba. Pelota que viene para Pablo Pérez. Que abre con Betancur. Ese viene Boca. Viene metiéndola allá al abajo de Benedetto. Va el Pipa. El Pipa viene abriéndola con Carlitos. Hay un rebote. Para Perucci. Benedetto. Afuera. Corner. Bien Boca. Bien Boca. Ya lo va a hacer Nis. Ya lo va a hacer Nis. De cabeza ganaba Pablo Pérez. Se cambian continuamente con el flaco Betancur. Pelota atrás para Inza Urralde. Va con Bergini. Va dominando Bergini. Toca con Gino Perucci. Va a buscar Pablo Pérez. Pelota para Pérez. Metió para adelante. Lo tocaban a la pache. Se viene Gino. Gino a la carrera. Está el Pipa dentro del área. Viene el centro. Se le acomodaron. Pero ya estaba muy adelantado el Pipa. Neto dominador Boca de este encuentro. Saca como fue del Chaco. Mete hacia arriba. Bienchearse. De vuelta al Chaco Inza Urralde. Lo empujaban a Benedetto. Ahí venía tocando la pelota para Bucet. Miente el pelotazo por arriba del travesaño. De Churda le pegó Renzo. Di Renzo. Qué balazo, eh. Sí, señor. Toca Silva hacia adelante. Aguanta Ricky Centurión. Silva que mete de vuelta. Controla Bucet. Mete Bucet. Mete. Metía el número 14 de vuelta. Santana. Cruzó todo el área el balón. Y el saque de arco para Boca. Tiro de Ginas. ¿Quién va a Bucet? Sí, señor. El 8. Pasó por Independiente. Va la pelota bien al centro. Totalmente deviado, ¿no? No. Mirá que fue a bombear al arco. Sara arriba. Completó. La obtención del balón. Toca para Betancur. Pablo Pérez. Buena de Pérez, eh. Pelota para Silva. Enrique Centurión. Va Centurión. Uno en el camino. Sigue Centurión. Sigue Centurión. La dejaba justo al Pipa, eh. Tenía que haber picado el Pipa ahí, eh. Frenó el balón Peruzzi. Tocó de vuelta con el Pipa. Va Benedetto. ¿Va a tirar el centro? Sí, señor. Tiró el centro. Para que le agarre Pavón. ¿Qué le pasó a Pavón en esta? Mete Pablo Pérez. Pelota para Centurión que la baja. Pelota de Betancur. Va la pelota para Centurión. Va Ricardo. Bien, Centurión. Falta contra Centurión. Denise. No lo pueden parar, eh. No lo pueden parar. Amarilla para Denise. Pache, ¿dónde está? Quiero verlo a la Pache. En toda su dimensión. Vamos, Carlito. En el corazón del área de la Pache. Salíte de ahí, Carlito. Viene el centro dentro del área. Tomo contacto de la Pache. Aguanta Pablo Pérez. Ahí se la robaron. Menos mal que se cayó, ¿no? Amarilla para Pérez. Cuando fue a trabar una pelota, ¿eh? Lo atendió a Dutari. No abusé. Viene cortando Betancur. Buena. Pelota para la Pache. Se mueve la Pache. Pelota para Pavón. Ahí viene Pavón. Viene el centro. Pegó en el defensor. Posaron. Pelota vuelta con Pavón. De Pablo Pérez. Viene el centro adentro para la Pache. Sacaba como podía el defensor. Bien chiarse. La la mató Gino. Tocó con Pavón. Viene la Pache. Va con Pavón. Viene el centro adentro del área. Se pasó y la va controlando. Se le fue. Era muy larga. Pelota hacia atrás. Sale saliendo. Jugando Betancur. Gracias. Plin. Se viene Betancur y se viene Boca. Abra, abra. Abrió con... con Benedetto. Le va a pegar Benedetto. Un despropósito. Tiempo de juego marcador. Enganchó Pablo. Pelota para Betancur. Abre de vuelta con el Apache. Abriendo el balón con Pavón. Viene el centro. Salta Benedetto. Perdió el balón. La lógica. Va Centurión. Es la Silva. Ahí Centurión con el balón. Toque, toque, toque con Betancur. Betancur. Va con Pablo. Pégale Pablo. Ah. Vergini. Creo que le va a pegar Vergini, eh. Abre a la punta. Para que la meta Pablo Pérez. Pelota para Centurión. Va con... el 10. Está muy encerrado, Tevez. Metía Insaurralde. El lateral para Boca. Sarmiento lo está aguantando como puede. al Genente. 21 minutos de juego. 0 a 0 el partido. Creo que el caído de Benedetto, ¿no? Ahora sí está completita la bombonera, eh. Qué domingo, señor, eh. Día de la madre. Y llena la bombonera. ¿Qué tal? Está el lateral de Silva. Va para Benedetto. Cabezazo debía enchiarse. Mete... Pérez. Giro el apache. Se viene el apache. Ah, y era para allí, ¿no? Le pegó en la punta del botín y se vino para el arco la pelota. 25-13. Sí, señor. 25-13. Gracias. Pero el pata por no preguntar. Mil disculpas. No lo quería molestar. La completa, la bombonera. Va a haber un cambio. ¿Quién entró? ¿La pantera? Sí, señor. La pantera. No, 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 no. Tiro libre en favor de Boca. Toca Pablo Pérez rápidamente con Bergini. Viene con Tevez. De evolución con Bergini. Va a meter Bergini. Tocó suavecito. Viene la pelota para... Se le fue. 32-33. Salida para Boca. La va Sergino. Lo hizo Peruzzi. Se viene Peruzzi. Pasó Peruzzi al ataque. Más dos. Se adelante. Se viene. ¡Pero está su gol! ¡Gol! De Boca Centurión. Centurión el autor del gol. Ricardo Centurión de Zurda. El Ricky Centurión mojó en el día de la fecha. A los 33 minutos. 33 minutos. Ricky Centurión abrió el marcador para Boca. A auspicia este momento. Cooperativa de Trabajo Avícola Moreno Limitada. Produce y elabora el pollo más rico del país. Ventas. 15, 49, 93, 26, 05. Torgelón. Donato Álvarez. 1,152. Buenos Aires. ¡Gol! ¡Gol de Parrillo Osvaldo! Abrió el marcador Centurión de Zurda. Le quedó la pelota apoyando. La cazó el Zurdo y la metió adentro. Gana Boca 1 a 0. Y es justicia. Se nota que faltaba un traguito de agua. Sí, señor. Faltaba ese traguito de agua. Que nos diera la tranquilidad. Ahora gana el Genéise. Y canta la República de la Boca. Pelota de Pereira. Tenía que caer rápidamente. Lo dejó pagando a su defensor. Se viene el pabón. Va para Gino. Se viene Gino. Ahí está. Pelota para que se venga en la mitad de la cancha. Se viene el flaco de Tancur. Entra de Tancur. Faltaba. El árbitro. El árbitro. Pelota para que se venga en la mitad de la cancha. El árbitro. 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 sacaba como podía el jugador de boca ya tomó contacto vino tocándola de polución se viene para adelante ahí no va a llegar viene pelota que viene para Kichan se viene al ataque saca a Dutari como puede a cualquier lado sabe que está jugando contra boca no se quiere complicar ahí lateral para boca en ataque, tres cuartos de cancha la pelota da punta pelota para que venga Gino viene al centro, tiro a esquina cedido por Bianchi Arce el que le va a pegar es Pablo Pérez se viene toda la área de boca se va Gino para atrás vino el flaco Bergini también vino Insaurralde va a levantar viene el centro dentro del área arriba en lo alto por arriba del techo el cabezazo de Insaurralde saca Chiarini quiso sorprender vino sacando lo enfocaban al 10 pelota de Pagón metía Silva cortaba bien en el medio se viene la Pache Tevez viene Tevez pelota puesta para que se venga viene la pelota hacia atrás ahí no llegó no llegó por una milésima Buena pelota de Ricardo Centurión la cruzó para que definiera Buena de Ricky Centurión era para cerrar la cancha la pelota que le pone Centurión era para cerrar la cancha directamente el gol de Bu venía metiendo y el que llega es el pibe dale a la Pache dale a la Pache pelota de la Pache entra Tevez eludió a uno eludió a dos le pegó mordida le pegó mordido cuando le pega la Pache pega en una pierna y la pelota se va por arriba casi casi te canto el segundo vamos Boca se vino la Pache a fondo hay tiro de gina para Boca lo volvió loco el defensor 40-53 se cayó solo el jugador del equipo de Sarmiento saca Insaurralde pelota del 10 buena pelota para Bou ahí va pelota para Carlitos entra Carlitos 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 pelota para Pabón se lo comió es increíble increíble ya lo hace Silva pelota para Pabón peleaba se va Balboa hacia adelante se le cruzó bien el defensor y sacaba a Vergini ahí el lateral que lo va a hacer para el equipo de Sarmiento viene metiendo adentro del área devolución bomba pegó en el caño hay que hay que terminarlo viejo este partido rápido ya la cambió Carlitos pelota para Silva la bajó Silva era Pabón por arriba del travesaño Pabón por arriba del travesaño y Pabón había cambiado de punta con Centurión apareció sorpresivo por la izquierda saca Ciarini pelota en lo alto corta Nino Peruzzi 43-50 enganchó Cosaro la pelota para Mercado Opsay le había encantado después de Liña un minuto Insaurralde que toca con Betancur va con el flaco Bergini se abre Pablo Pérez vuelve con el flaco Betancur se viene la carrera Betancur viene abriendo para que se venga Silva va a mandar el centro viene el centro pega en el defensor hay córner córner para Boca el último el último de este primer tiempo le va a pegar Pablo Pérez ya está levantó levantó ha terminado el primer tiempo está ganando Boca por 1 a 0 el gol Ricardo Centurión el autor de la conquista jugadores y árbitros a los vestuarios nosotros vamos con nuestros queridos auspiciantes aguante Boca pasión de multitudes Intervans equipamiento integral del automotor agente oficial Monster Sony Pioneer alarmas X28 aire acondicionado butacas ventanas sistemas de audio polarizado llaves codificadas Díaz Vélez 1323 Ramos Mejía 4653 4906 Intervans GOL de Parrillo Osvaldo en la esquina azul y oro de Ciudadela Parrillo Osvaldo en el mundo en el mundo de las maderas somos líderes Linke Maderas ventas por mayor y menor justo en la rotonda de Márquez y Ruta 8 4841 4111 y también Ruta 27 y Fader teléfono 03 327 47 0015 Cooperativa de Trabajo Avícola Moreno Limitada produce y elabora el pollo más rico del país Juan de la Sierva y Ruta 23 Moreno Provincia de Buenos Aires Telefax 0237 48 10 619 Ventas 15 49 93 2605 Círculo de Periodistas Deportivos Una Vida Junto al Deporte Rodríguez Peña 628 Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.escuelacírculo.edu.ar Los mejores sándwiches de lomo del país están en La Tonta Lomos Parrilla a las brasas Asado Vacío Matambre a la pizza La Tonta en Rodríguez Peña 1515 Esquina Carbone Santos Lugares El Delivery 4712 55 5550 Recuerde La Tonta Cooperativa de Trabajo Frigorífico Torgelón Limitada Continúa presentando su amplia gama de embutidos 58 Torgelón y el de siempre Jamón crudo Torgelón Donato Álvarez 1152 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Torgelón Pizza Garden Sabor exquisito Quisito en Pisas Martín Fierro 6705 Villa Voz Teléfono 4844 7722 No olvide Garden Aguante boca Pasión de multitudes Va a dar comienzo El segundo tiempo Cuando lo ordena el árbitro Tevez va a mover ¿Eh? Va a mover Jarditos Ahí está Movió Tevez Pelota del flaco de Tancur Viene con Vergini Va con Pablo Pérez Pelota Pelota de Insaurralde Va a mover hacia adelante Ya va Metió el pelotazo Pelota que bajaba Centurión Pablo Pérez Tocó bien Tocó para atrás Y no Peruzzi Vergini con el balón Buen tiempista Vergini Pelota de Insaurralde Abre con El número 3 Silva Abriendo la bocha Pelota para Betancur Que viene con El arquero Sara Lo buscaba Centurión Al toque Para Tevez Metía en diagonal Para que vaya Bowe Remató Bowe Sobre La humanidad Del arquero Había falta Contra el delantero De Boca Hay tiro libre Para Boca Ya lo va a apretar Ya le busca La yugular Boca Eso fue Al minuto y medio Bien A ver Quien le pega Pablo Pérez Hablando El árbitro Con Los jugadores Le debe decir Que no se tomen Porque si no Va a cobrar Pasa por arriba Va a levantar Pablo Levantó Pérez Cabezazo Lo domina Betancur Viene en el centro Pegón un jugador Del equipo Hay un remate Va a venir La bomba Metió el bombazo Juega hacia atrás Con su arquero Gino Peruzzi Completita la bombonera Por ser el día de la madre Creo que a la media hora De juego Ya estaba Completamente lleno El estadio Domina Betancur Toca Betancur De evolución De silba Va Betancur Por la izquierda Se mete para adentro Hubo un rebote ¿Cuál piso Betancur? Falta Y lo libre para Sarmiento 5 minutos 40 Canta y canta El pueblo Yemeise Se adelante Va Ricky El autor del gol Pelota Puesta a la punta Para la pelota Para Centurión Va a entrar Adentro del área Va Centurión Amaga para un lado Para el otro Lo buscaba Tevez Va Boul A las manos de Chiarini El que le pegó El último Era Pablo Pérez Sí señor Ahí está Pablo Pérez Dominando Tocó con Betancur Va con Silva Abierto Ricardo Centurión Abrió con Tevez Va con Centurión Se abre Tevez Va Centurión adentro Pelota para Silva A las manos del ardero Cambio Nis Ha bajado a mercado Quedó pagando al flaco Raro que el flaco Quedara pagando así Fue Balboa El número 23 Va a sacar Sara Gana Boca 1 a 0 La gente quiere más Y nosotros también Se fue Mercado Y quien entró Y quien entró Dominó Centurión La tocó en medio Para que no se abó Ay Pablo Pérez Fue con el Apache Gira el Apache Gira el Apache Pelota que va hacia adentro Domina Betancur Giro con Pablo Pérez Va con Inza Hurralde Fue con Betancur Fue con Betancur Al toque de evolución Buena de Betancur Ay Saca como puede La marca El número 13 Se comió lo que era el empate Esos padecimientos No los quiero más No los quiero más Por favor Pelota de Inza Hurralde Dejó pasar Se venía metiendo Ahí venía de mando La pelota para el Apache Amaga el Apache Se olvidó el balón Sigue Carlitos Abrió la punta Para Pavón Ahí va Pavón Metió para el Apache Ay Si pasa esa Bien Cubre Inza Hurralde Pelota para Silva Viene con Inza Hurralde Y la del Choreo Era muy evidente Levanta en centro Arriba Pues Ara Controlo bien El arquero Y ahí se va La contra de Boca Va punzante La contra Abrió Para que vaya Centurión Y en el centro Dentro del área Se lo comió La Apache No sé qué carajo Le pasa ¡Gracias! 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 Bien se va Había falta El árbitro no la cobra Y ahora la contra se va Gino Feruzzi Pelota para el 7 Pavón Se la pide Tevez Pica el 7 Ahí está la pelota para Pavón Punta derecha va Pavón Pico adentro Carlitos Va a venir el centro, se mete adentro del área Viene la pelota hacia adentro Por favor Era Gino Feruzzi Ahí está Betancur Va la pelota con Pavón de vuelta Vamos de vuelta va con Carlitos Giro Carlitos Se lleva la pelota Chocó mal Ya está Va saliendo Gino Feruzzi Pelota para Pavón Va la bocha con Peruzzi Va con Pablo Pérez Ahí va Boca Sigue Pablo Pérez Pelota para que vaya Domina Centurión Viene el centro dentro del área Cabezazo despejando Betancur de cabeza Tocaba y va a buscar Para que más desea ¿A dónde? Viejo Dejémonos de Coder Dejémonos de Coder El otro está pajerizando Ahí Bien Se va Pavón ¿Está bugando? No 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 Viene No No Pero No No Gracias. Gracias. Vamos a los 30 minutos de juego. Hay un cambio. Se va Di Renzo. Se va Di Renzo y entra. Entra Cuevas con la 33. Toca la pelota para atrás. Pelota que quiso taquear. Pelota que viene metiendo hacia adentro. Saltaba Izahurralde. La va llevando Silva. Pelota en profundidad. No hubo mano del jugador de Sarmiento. Pelota de Pablo Pérez. Va con Carlitos. Va el Apache. Abrió con Bou. Tiro libre para Boca. Lo clavaron en el piso. Ahí lo clavaron en el piso. Hay tiro libre para Boca. Lo clavó en el piso. Va a haber un tiro libre. Está el Apache. 32-20. Me dice Carlitos. 1-0 el partido. ¿Quién le pega, Carlitos? Creo que sí, ¿eh? Nadie le saca la posibilidad del Apache. Está Pablo Pérez desde atrás. Pero creo que le va a pegar el Apache. A ver si la cuelga. No, no. Me parece que puede ser gol del Apache. Me gusta esta. Si pasa la barrera, el gol. Va Carlitos. Va Carlitos. Va Carlitos. A las manos del arquero. A cortar Pablo Pérez. Bien, ¿eh? Pelota para Zuki. Tocó para adentro Zuki. Vino para atrás con el flaco Betancur. Pelota para Carlitos. Tocó para adentro Devolución. Ahí va entrando. Cuando se la sacaban del buche, ¿eh? Como decíamos. Se acuerda en el barrio. Cuando quería dominar el flaco Betancur. Pelota que va a largo. Saque lateral para Boca. Ahora miren, estaba en Opsay, ¿eh? Tocó de vuelta con el Apache. Tocó con Centurión. En cara. Pelota de Bou. El taco al revés. Vino metiéndose. Tocaba. La pelota de la punta para que remate. Se viene ese otro y se lo comió. Se lo comió. Buena jugada de Boca. Se tiró con todo el delantero Bou. Boca es mucho más. A ver el cambio. A ver quién se va. Creo que se va. Centurión. Se va Centurión. ¿Quién entra? Pérez. Sebastián Pérez. El 14. Sebastián Pérez. El que metiera. Pelota sobre la punta. Viene metiendo adentro de... Al borde del área. Gira el Apache. Le tocaron el balón. Va de vuelta a Carlitos. Pelota para Silva. Se la dejó a Tevez. Pues para Silva se la trae Tevez. Adentro del área. Viene hacia adentro. Le pegó Carlitos. Se la sacaron justito. Y afuera. Suf y afuera. Pero el saco de Tancur no la pudo meter. Tampoco Tevez. Ay, Dios. 37-33. Va a sacar el arquero Sara. Estamos cerca de los 38 minutos de juego. A los gritos Guillermo Barros Echeloto. Se vino Cuevas. Se vino Balboa. Vides también gira dentro del área. Va a venir el centro. Saque Boca, ¿eh? Queremos los tres puntos. Saque Boca. Se lo comió Balboa. Se lo comió. Saque desde el arco. Era Psaig. Más dudas que certezas de Boca. ¿Por qué? Qué manera de sufrir. Ya ganó Boca. Pelota para el Apache. Y va picando Suque. Va el Apache. Lo tomaron. Fue el rebote. Viene al centro dentro del área. ¡Ay! ¡Gol! De Boca. Bou, Bou, Bou. Bou, el autor del segundo. Bou lo había buscado toda la tarde. Y en la última bocha. Bou consigue el segundo. El segundo gol para Boca. El pibe Bou. Auspicia este momento. Cooperativa de Trabajo Avícola Moreno Limitada. Produce y elabora el pollo más rico del país. Ventas. 15, 49, 93, 26, 0, 5. Torre Gelón. Donato Álvarez. 1,152. Buenos Aires. ¡Gol! De Parrillo Baldo. El segundo. El segundo Bou para Boca. 2 a 0. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Para mí está todo terminado. Quedan 30 segundos. Sí, señor. Quedan 30 segundos. Le hicieron el segundo a Chiarini. Si fuera el básquet, diría, todo puede pasar. Sí, sí. No, ya está, ya está. El segundo Bou. Bien. Bien por Bou. Se le abrió el arco. Ahí está, lo terminó. Terminó el partido. Ha ganado Boca por 2 a 0. Los tantos Ricardo Centurión se ha sufrido demasiado. Y Bou. Ha ganado Boca. Y nosotros por demás de contento. Aguante Boca, pasión de multitudes. Inter Vans. Equipamiento integral del automotor. Agente oficial Monster, Sony, Pioneer, Alarmas X28. Aire acondicionado, butacas, ventanas, sistemas de audio. Polarizado, llaves codificadas. Díaz Vélez 1323, Ramos Mejía. 4, 6, 53, 49, 0, 6. Inter Vans. Gol de Parrillo Osvaldo. En la esquina azul y oro de Ciudadela. Parrillo Osvaldo. Cooperativa de Trabajo Frigorífico Torgelón Limitada. Continúa presentando su amplia gama de multidos. 58 Torgelón y el de siempre. Jamón crudo Torgelón. Donato Álvarez, 1,152. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Torgelón. Cooperativa de Trabajo Avícola Moreno Limitada. Produce y elabora el pollo más rico del país. Juan de la Sierva y Ruta 23 Moreno, Provincia de Buenos Aires. Telefax 0237 48 10 619. Ventas 15 49 93 26 05. Pizza Garden, sabor exquisito en pizzas. Martín Fierro 6705, Villa Voz. Teléfono 4844 77 22. No olvide, Garden. En el mundo de las maderas, somos líderes. Link Maderas. Ventas por mayor y menor. Justo en la rotonda de Márquez y Ruta 8. 48 41 41 11. Y también Ruta 27 y Fader. Teléfono 03 327 47 0015. Los mejores sándwiches de lomo del país están en La Tonta. Lomos, parrilla a las brasas, asado, vacío, matambre a la pizza. La Tonta en Rodríguez Peña 15 15, esquina Carbone, Santos Lugares. El delivery 4712 55 50. Recuerde, La Tonta. Aguante Boca, pasión de multitudes. Y bien amigos, ha ganado Boca en el último instante con un gol de Bou. Ya había hecho el primer gol en el primer tiempo. Ricardo Centurión, Boca batalló. Podía haber hecho dos o tres goles más en el primer tiempo. Pero por esa obra de la injusticia no se pudieron concretar. Así que Boca ha ganado 2 a 0. Merecidamente podía haber ganado por más. Pero después se desdibujó y la figura de Carlos Tevez no fue el preponderante de este equipo. Lo único que pedimos es que esté más en contacto con la pelota, Carlitos. Ha ganado Boca. Nosotros contentos. Los tres puntos quedaron en casa. Y bueno, fin de semana del Día de la Madre. Saludos a todas las madres. Y qué podemos decirles. Gracias. Chao. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión. Yo te llevo dentro de mi corazón. Boca, son el pueblo, vos del carnaval. Dale, Boca, vamos a ganar. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión. Yo te llevo dentro de mi corazón. Boca, son el pueblo, vos del carnaval. Dale, Boca, vamos a ganar. Boca, es un sentimiento. Grita, la doce y su aliento. Boca, pasión y locura. Grande, de eso no hay duda. Boca, es un sentimiento. Grita, la doce y su aliento. Boca, pasión y locura. Grande, de eso no hay duda. Boca, es un sentimiento, Boca, es mi pasión. Yo te llevo dentro de mi corazón. Boca, sos el pueblo, sos el carnaval. Dale, Boca, vamos a ganar. Boca, es sentimiento, Boca, es mi pasión. Yo te llevo dentro de mi corazón. Boca, es un sentimiento. Gracias.